Durante las recientes 24 horas, el registro de infectados por COVID-19 en Estados Unidos superó la barrera de los 14 millones de contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Los Ángeles, Chicago y Miami concentran la mayor cantidad de casos y es allí donde se enfocan los equipos de especialistas para tomar muestras en la población, incluso de personas que no tengan la certeza de haber resultado infectadas. Hay dos formas diferentes de detectar el efecto del virus o del virus en sí. La prueba con hisopo es principalmente para personas con síntomas. La prueba serológica es solo para personas que no tienen síntomas, no es para diagnóstico agudo. Según COVID Tracking Project, el promedio de nuevos casos en la nación en siete días es superior a 177 mil personas cada 24 horas. Sin embargo, en el último registro se contabilizaron 210 mil 161 detecciones de estadounidenses con coronavirus en un solo día. La prueba serológica de anticuerpos que estamos haciendo hoy detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus. Por lo tanto, si cree que pudo haberlo tenido en el pasado o estuvo expuesto a alguien, pero nunca tuvo síntomas, esta es una gran forma de saber si realmente ha visto el virus. Los profesionales en salud pública también insisten en la ocupación hospitalaria ante las cifras en aumento de infección y gravedad de pacientes. Las bajas temperaturas de la temporada venidera y el reciente feriado de Acción de Gracias están impactando en las estadísticas, de acuerdo a los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.